Sin importar la profesión, ni la edad, un grupo de monjas disfrutaron el ritmo de una melodía interpretada por Queen. Algunas aplaudieron, otras golpearon la mesa y unas más cantaron las primeras líneas de la canción, We Will Rock You, la famosa canción compuesta por Brian May, guitarrista de la banda británica Queen está compuesta por un ritmo marcado con palmas. Bombo y un solo de guitarra, mismo que fue simulado por las monjas que vestían su hábito religioso en color negro. Negro, iglesia considera, diabólicas, las imágenes del santo niño huachicolero el momento fue captado por un testigo, aún se desconoce si, una monja u otro presente, quien quiso inmortalizar la diversión de las religiosas que mantienen su espíritu rockero. La grabación, muestra a algunas monjas sentadas, otras de pie y unas más simulando tocar el solo de guitarra que se escucha. Al comenzar la canción, nostalgia en Festival Viña del Mar con el regreso de los Backstreet Boys la divertida escena fue, captada en Vilerica, un pequeño pueblo de Massachusetts, en EU. ¡Suscríbete al canal!